Venimos trabajando conjuntamente con el Ministro de Seguridad Eugenio Gamboa y el Jefe de la Policía de Tucumán, y cada 15 días venimos evaluando el trabajo en su conjunto de la Policía de la Provincia de Tucumán, pero venimos analizando el trabajo de regional por regional, y yo pedirle a cada uno de los jefes y al Ministro mayor tarea preventiva en materia de seguridad. Hemos hablado con respecto a las estadísticas de todo el año, hemos hablado de cuáles son aquellos delitos que han estado bajando y aquellos delitos que hubo un incremento, y cuál fue el accionar de esos delitos, como por ejemplo la violencia doméstica y algunos delitos de abuso son los que han estado en aumento. En base a eso, cómo viene trabajando y el incremento de personal que tuvo que tener la División de Violencia de Género y cómo se viene trabajando con las fiscalías. Luego, bueno, se analizó también distintas situaciones y operativos que se vienen realizando en toda la provincia. Nos dio la apreciación con respecto a estos informes. Y luego hoy también hicimos algunas evaluaciones de los índices de los diferentes delitos que, si Dios quiere, en la semana que viene en este mismo Salón Blanco lo vamos a exponer, para que toda la sociedad tucumana pueda saber cuál es la situación clara, concreta, con parámetros ciertos que responden al Poder Ejecutivo, pero que también responden al Poder Judicial de la provincia. Es decir, vamos a hacer una evaluación pública del trabajo de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la provincia de Tucumán, como así también el acompañamiento incondicional de Gendarmería, de la Policía Federal Argentina, de la PSA, para que también llevar tranquilidad a nuestra sociedad.